Les saluda Santiago Mata desde el canal Centro Europa. Hoy quería hacer algunas reflexiones sobre la personalidad de Juan Ponce de León y el tema de la fuente de la eterna juventud y sobre todo un poco la mentalidad de los conquistadores, descubridores, estos personajes, hasta qué punto son distintos a lo que nosotros nos imaginamos. Si solamente fuera la fan de riqueza lo que les movía, Ponce de León se podía haber quedado donde estaba en esta población que se llama Uguéi, en la parte oriental de Santo Domingo, porque ahí ya se hizo rico. Sin embargo, él quiso ir a Boriquén, a esa isla que luego se llamó San Juan Bautista, Puerto Rico. Él le dio el nombre de Puerto Rico a la ciudad que fundó. Bien, pero quiso ir a más, ¿no? Y luego ese inconformismo. Cuando volvió Diego Colón reclamando el virreinato que habían prometido a su padre, no quiso Ponce de León ser un subordinado. Él tenía que ser el gobernador de la isla y no aceptó ser subordinado, así que se fue y se fue a... y descubrió Florida. Pero el argumento que le dio a Fernando el Católico para que le dejara ir la expedición era lo de la fuente de la eterna juventud, que decían que estaban en las islas Bimini. Bueno, las islas Bimini son unas islas enanas. ¿Cómo puedes cambiar algo, una riqueza presente, algo que ya tienes, por algo hipotético, algo futuro? Es esa mentalidad aventurera extraña al hombre de hoy día, al hombre funcionario. Si ya tienes algo seguro, agárrate a ello, ¿no? Pues cómo no, este hombre se va ahí a lo desconocido con ese mito de la... Porque le han dicho unos indios que hay una fuente, una cosa absurda, ¿no? Pero cómo eso movía a los hombres de esta época. Y ahí vamos a los libros de caballerías, que nos palmamos con el Quijote. Esos libros de caballerías, de que estaban embudidas esta gente, leían cosas en los libros de caballería y que leían posibles cosas absolutamente imposibles, que ya le dirías de risa, ¿no? Por ejemplo, California, ¿no? Pues cómo serían capaces de llamar a una tierra real, ponerle un nombre fantástico, ¿no? Un nombre California. Por eso digo que la Fuente de la Eterna Juventud dice un link... Bueno, pondría abajo un link a la biografía de la Academia de la Historia sobre Ponce de León, pero luego también un link a una persona que dice... Bueno, en realidad, el personaje de Ponce de León demuestra que sí existe la Fuente de la Eterna Juventud, por qué el mito de la Eterna Juventud es capaz de convertir en joven a un hombre viejo, a un hombre mayor, maduro, es capaz de hacerle joven, hacerle hacer cosas, digamos, absurdas, digamos, irracionales, como renunciar al poder real que tiene y a la riqueza, para ir a buscar algo tan fantástico como una Fuente de Eterna Juventud. Por eso son tan llamativas, extraordinarias, curiosas las personalidades de estos personajes, que tienen, por supuesto, sus luces y sus sombras. Muchísimas, claro. Se trata de idealizar a estos personajes, pero sí de sorprendernos ante esa capacidad de dejar las posesiones, los bienes que ya tenían, por algo tan etéreo como una Fuente de la Eterna Juventud. Pero si no existiera eso, si no existían esas utopías, ¿quiénes serían los aventureros? Es un caso curioso, llamativo, extraño a la vez. Como digo, entre las luces y sombras, por ejemplo, él, claro, cuando vuelve del descubrimiento de Florida, bueno, ¿qué descubrió realmente útil para el futuro? Pues descubrió nada menos que la corriente del Golfo, pero él no la aprovechó, pero sí uno de los pilotos que iba con él, ¿no? Descubrió la corriente del Golfo, pues a la altura de Cabo Cañaveral, por eso lo llamó Cabo Corrientes. Y, bien, pues, esta es la cuestión, ¿no? Que es un personaje enigmático, curioso, él descubrió lo de Florida, ¿no? Que luego no le sacó provecho, que luego no... Pero... Que luego tuvo que... El rey le mandó volver a Puerto Rico para defenderlo de los ataques de los caribes, pero él volviendo, con una armada de un par de barcos, paró en la isla Guadalupe, donde supuestamente debería combatir a los caribes, a estos caníbales que atacaban Puerto Rico, y no fue capaz. De hecho, los caribes atraparon a las mujeres, las secuestraron, y él se largó, ¿no? Lo combatió, ¿no? Entonces, una conducta, hasta cierto punto, vergonzosa, extraña. En fin, son personajes muy contradictorios, muy curiosos, muy extraños, de los que sabemos muy poco. Curiosamente, a veces se juzga a Ponce de León. Veía en el artículo de Wikipedia incluso un chileno, un escritor chileno, que decía que Ponce de León despreciaba a los indios, les consideraba que no tenían prácticamente alma, o no sé qué. Y, bueno, pues, si Ponce de León se casó con una indígena, y tuvo tres o cuatro hijos, o sea que es un ejemplo del más temprano mestizaje. Se casó con una indígena, Leónor. Bien, pues hasta aquí esta mención del... Porque, claro, decimos Puerto Rico, digo Puerto Rico-Florida, tiene esa casualidad de ser el primer territorio norteamericano descubierto por los españoles, y el último en ser ocupado, porque, mejor dicho, el último en ser desocupado. El primero en ser ocupado, bueno, descubierto porque no fue ocupado, pero el último de que España se retiró en 1821, su último territorio con presencia española, que yo sepa, en Estados Unidos, ¿no? La venta de la Florida, en 1821. El primer ejemplo también del imperialismo norteamericano, estadounidense, de cómo se aplica Monroe, el presidente Monroe aplicó la doctrina Monroe de América para los americanos, América para los estadounidenses, de expulsar a España de Estados Unidos, para que no se llevara... España, que había ayudado tanto a Estados Unidos en la guerra de independencia, pues que no se llevara a engaños, eso no significaba que eran aliados. Una cosa es que a Estados Unidos le viniera bien que España fuera enemigo de Inglaterra, otra cosa es que eso les convirtiera en aliados. Bien, por lo tanto, Florida, primer territorio estadounidense. Esto lo he puesto, la foto la he puesto, porque si lo que le interesara a Ponce de León fuera una fuente, una fuente realmente... Pues tenía en Puerto Rico, esta es la fuente del Parque Nacional del Yunque, se llama, ¿no? Pues como tenía fuentes, había en Puerto Rico para parar un tren. Pero cómo es eso que es curioso del descubridor, que es renunciar a lo real, renunciar a lo que tienes entre manos, a esa riqueza natural que puedes explotar para ir a lo desconocido. Es verdad que en Puerto Rico Ponce de León había empezado a sacar oro y había comenzado la explotación del oro. También hay luces y sombras en cómo trató a los indios, en que él, a pesar de haberse comprometido a respetar a los indios, etc., en sus capitulaciones con Obando, con el gobernador de Santo Domingo, pues luego no siempre dio un trato humano, no siempre dio un trato... En fin, que trató duramente, hizo trabajar, en definitiva, a los indios seguramente más a la cuenta. También es verdad que las enfermedades, etc., que afectaron a los indios, no eran algo voluntario, pero no supo quizá tener ese... Y que, efectivamente, cuando él se va de Puerto Rico es porque ya piensa que ahí ya no hay más oro que rascar, que ya había explotado todo lo explotable. En fin, un personaje, pues eso, para la historia, un descubridor, pero al mismo tiempo un personaje casi desconocido, que no escribió nada. Otra cosa que quería fijarme. Hay personas que escriben mucho, que aparentan que les gusta quedar bien, y escriben libros, escriben memorias, y hay otros que quieren vivir. Entonces, el ejemplo de Ponce es eso, una persona que, ante todo, quería vivir bien. Por eso digo en el título lo de la búsqueda de la felicidad. El hombre no se conforma. Si el hombre solo quisiera fama o dinero, pues se conformaría con ser rico, pero Ponce era rico y quiso más, ¿no? Por si hiciera fama, se podría haber dedicado a escribir unas memorias, pero no escribió nada. Él lo que quería era vivir. Por eso digo lo de... De hecho, a veces se dice que no es cierto lo de que buscara la eterna juventud, la fuente esa, pues sabemos que parece ser que la menciona en esa carta a Fernando, al rey, cuando le pide que le deje explorar las islas Bimini y más allá. Lo que dicen los indios es que hay más allá, pero que no... Él pensó que Florida era una isla. Bien. Sin más, era una mención del personaje porque hoy venía a cuento, pero nada más. Y ahí queda, ¿no? Esa cuestión de no ser... de que los personajes, a veces la historia, son más complejos de lo que queremos, pues queremos reducir a buscadores de oro y luego son bastante más extraños. Nada más. Saludos de Santiago Guata una vez más desde el canal Centro Europa y hasta pronto.